Este es el famoso juego para perder amigos. Dicen que es el mayor ejemplo de todos los juegos de cartas. No existe un verdadero adicto a los juegos y a los juegos de cartas que no haya jugado alguna vez. El muskin es el muskin, sin más. Los personajes somos cualquier tipo de ser, cualquier tipo de personaje, en cualquier tipo de era o de época. Tenemos muskin espacial, por supuesto tenemos muskin xven, muskin chulú y muskin apocalipsis. La versión apocalipsis que lleva unas cartas especiales, que son los sellos, con las cuales vamos puteando todavía más a los personajes. Puesto que de esto va muskin, simplemente ir machacando personaje por personaje, sin miramiento, sin saber quién lo lleva, sin nada. Simplemente machacar. Machacar a todo el mundo, a todos los personajes. Claro, lógicamente, cuanto más poderes y cuanto más putadas le hagas a alguien, pues más se puede picar, más puede decir que ibas contra él, que no le echas al otro, que el otro tiene más niveles, que va a ganar... Bueno, la mecánica del muskin es muy sencilla, para cualquier neófito que no conozca, son simplemente dos tipos de cartas. Cartas de puerta, aquí tenemos cartas de puertas, el muskin xven y cartas de tesoro. Estos dos tipos de cartas pueden contener los mismos elementos, pero suelen variar, ¿vale? Casualmente, bueno, me ha tocado lo lógico. Lo lógico es que las cartas de puertas, que son las que se juegan realmente en el juego, sean los malos, sean los monstruos que van saliendo al encuentro de nuestros personajes y tengamos que matarlos. Bien en solitario, o bien pidiendo ayuda al resto de jugadores, que es lo que mola. Luego, las cartas de tesoro son muy variadas, no hay ningún monstruo en las cartas de tesoro. Suele haber, como en este caso, pues armas, objetos... En este caso es un aliado, es un tío cacha, es un lobeno que sale para ayudarte. Pero bueno, normalmente son esos objetos, elementos que puede usar el jugador, con unas reglas, imitaciones, etc. Y bueno, lo típico de unas cartas de puertas, pues es el que salgan monstruos. Pero hay otros tipos de cartas, por ejemplo... Esto es para darle niveles al monstruo, también la versión de X-Men, también la carta de puertas. Otro monstruo, aquí tendríamos la versión Chulú, pues tendríamos otro monstruo. HP Moonscraft, de nivel 6, y otorgaría dos tesoros si le ganas, ¿vale? Más tres contra investigadores, hay profesiones, puesto que nuestros personajes tienen infinidad de profesiones. Y bueno, si no eres sectario, te conviertes en uno inmediatamente, solo por conocer a HP Moonscraft. Ya solo lo conoces, ya eres sectario. Sectario es la profesión del juego de Chulú Musking, digamos, genérica, y la profesión que hace ganar a los humanos y que los sectarios pierdan el juego. Bueno, algo así. Mal rollo, siempre llevan todos los monstruos de Musking, llevan el código de mal rollo. Ninguno, ahora que ya está en la secta, te deja marchar. Uy, qué majo, el HP Moonscraft. Y aquí, pues mal rollo, un tipejo de mi nivel 20, pues podéis imaginaros. Te haría ganar dos niveles si le ganas, y te llevaría cinco tesoros, pero tiene 20 niveles el bicharraco, ¿eh? Pues Backstab, pues pierde los niveles y descarta dos cartas de tu mano. ¡Hala! Toma ya. Este no hace nada, este simplemente si le ganas, le ganas. Luego están los ángeles descarnados de la noche y Vicenca. Mal rollo, te atrapan para llevarte de fiesta y te dejan caer en mitad del vuelo. Después vuelven a hacerlo, porque es muy divertido, descarta tres objetos. Después vendrían las cartas, estas son cartas de puerta de Chulú Musking. Después vendrían las cartas de puerta, pues cualquier cosa. Desde profesiones, evidentemente. Esta sería una profesión, machaca monstruos. Pues aquí una carta para asegurar el éxito. Juego a esta carta para asegurar el éxito de los más personajes. Un intento de huida, de todos los monstruos, de combate. Cartas que pueden servir para muchas cosas. Después estarían pues de Chulú, pues cartas de tesoro, subir de nivel. Es una carta muy típica, subir de nivel con una carta. Aquí tenemos dos, a falta de una, visiones místicas. Una mochila explosiva. Bueno, la misión de Mencia, tercera parte. Me parece que es una carta de locura, porque el Chulú Musking añade los efectos de las locuras. Como Martí del Sectario, etc. Después, pues cartas de tesoro del Apocalipsis. Son todas parecidas, ¿vale? Objetos. La porra extensible de camuflaje. El bazooka, que también puede ser de camuflaje. Y bueno, esta es de una expansión especial que tengo, del Apocalipsis. Que es del Juadrez, que está en inglés. Y es muy chula. Son unas poquitas cartas, pero son muy chulas. Aquí directamente tienes el arma del Juadrez, el legislador. Pero tienen su gracia, ¿eh? No son en plan serio. Luego estaría la escasez. Ah, mira. Uy, 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 uy. Uy, qué sello me ha salido. Todos los milicianos pierden un nivel. Milicianos, una profesión de Musking Apocalipsis. Son como guerrilleros. Efecto duradero. Todos los monstruos ganan más tres por cada miliciano o super miliciano en juego. ¿Vale? Bueno, el super no hemos hablado. Ahí está. Ahora os voy a enseñar. Reajuste presupuestario. Todos los científicos pierden un nivel. Efecto duradero. Todos los monstruos ganan más tres por cada científico o supercientífico en juego. ¿Vale? Es que estas cartas de sello son algo diferentes. Simplemente se quedan para siempre en el juego, ¿eh? Y tienen, como dice ahí, un efecto duradero. Uno inmediato, que se aplican una vez y luego uno duradero. Se pueden retirar, se pueden quitar los sellos, volver a poner, etc. Después, las cartas de puerta de Musking. Mira, también me ha salido una de jugadores. Super Musking. Para tener dos profesiones a la vez, en todas las versiones de Musking, tenemos una carta de estas. Desastre, pierdas un objeto grande. También es una carta típica. Las cartas de desastres o de putadas o... Pierdes algunas cartas. Estas serían las cartas de tesoro de Musking X-Men. Lo mismo. Subir un nivel. Añadir bonus. One shot. Es un único uso. Son cartas para añadir bonus a un único combate. Aquí hay otra. Y aquí hay otro aliado. Y las cartas del espacio. Ya digo que es que Musking, aunque parezca todo el rato lo mismo, cada ambientación es muy diferente. Tenemos varios tipos de profesiones y algunos pequeños detalles bastante interesantes. Bueno, este dado cargado no había salido todavía. También es otra carta típica para repetir las tiradas de dado, puesto que aquí tenemos el dado Musking. El dado Musking solo sirve para una cosa. El dado Musking, cuando no conseguimos ganar al monstruo, cualquier monstruo, el nivel que sea, por ejemplo este bicharrado de nivel 20, pues no lo gano. ¿Y cómo me va a hacer la putada? Pues con una tirada de dado normal. Si yo no tengo habilidades ni cartas que me den negativos, positivos, pues sería que yo tengo que sacar un 5 o un 6 para evitarlo. Simplemente se tiraría el dado, este es un 1, esta es la peor tirada. Bueno, que viene la carita del Musking. ¿Vale? Yo saco menos de un 5 o un 6 y la putada del monstruo me la llevo. ¿Vale? Y entonces el dado cargado, pues para bien o para mal, me permitiría repetir la tirada. Si me lo echan a mí es para, me lo he conseguido para evitar que lo pase. Y si lo he hecho yo, pues para repetirse uno que me salga otra cosa. Vale. Pues aquí tendríamos, pues eso, carta de clase, persiente, de Musking del Espacio. Abre latas gigante, pierdes la armadura que lleves puesta. Toma, putada. Un radiactivo, más 5 al nivel del monstruo. Y una estrella de mar espacial de 8 niveles. Te ha dado dos tesoros. Al rico pescado estelar, menos 5 contra felinos. Aquí hay felinos de raza. Se me había olvidado, perdón, perdón. En Musking hay dos tipos de personajes. O sea, hay dos clases de, dos elementos de personaje. Razas y clases. Profesiones y razas. En cualquier orden. Que sea. Puedes tener una profesión y no tener ninguna raza. Puedes tener dos razas. Hay también cartas para tener dos razas. Y ninguna profesión. Puedes tener dos profesiones y si tienes raza definida. Un humano chungo. Por ejemplo. Bueno, menos 5 contra felinos. Y los felinos ganan un nivel adicional. Si derrotan, no ayudan a derrotarlo. Más rollo. Un charco de agua. Cortocircuito a tus zapatos. Piedes tu calzado. Vaya con la estrella de mar. Y bueno. Esos son los que tengo. Y nada más. Esta afición del Musking es bastante licenciado a supervivencia. Es bastante chula. De los que tengo aquí. Bueno. El de X-Men tiene estas fichas. Que son. Para contar los niveles a los que avanzan los personajes. Empiezan con un nivel mínimo. De 1. Hasta que llegan al nivel 10. Para conseguir ganar el juego. Vale. Cosa que es bastante difícil. Por cierto. El Musking es una de las cosas que se suelen decir mucho. Que es bastante difícil llegar al nivel 10. Nosotros llegamos siempre. O nos dejamos llegar siempre. No se como explicarlo. Pero nosotros no lo vemos tan complicado. Es un juego sencillo. Estas son las reglas del X-Men. En plan com. Es un juego sencillo. Que tiene un montón de ambientaciones. Y siempre la misma temática. Con pequeñas reglas. Pequeños cambios. Para adaptarlos a la temática. Para añadirle cartas nuevas. Expansiones. Es muy chulo. Lo mejor sería preparar una buena partida. Que ya os digo. Es muy divertido. Sobre todo el de los puestos a elegir. El que más me gusta es el Musking de Chulú. Puesto que nos hemos pasado bastantes partidas con él. El X-Men también es divertido. Pero el de Chulú es demasiado. Luego le puse el de Jueves al Apocalipsis. Y bueno. Ya se puso al mismo nivel. Porque son cuatro cartas. Pero cuatro cartas que tienen. Muchas gracias. Ah bueno. Y del X-Men tengo el Death Pool. Bueno. Que ese ya es. Bueno. Aquí tienes un factor de curación. Como el Death Pool. El nivel 2. ¿Quieres perder un nivel? O morir. En lugar de. De. Te ataca una trampa o una putada de un monstruo. Pues tiras un dado. Si sacas cinco más. Cancelas el efecto. En lugar de. En lugar de perder el nivel. O de morir. Subes un nivel. Jejeje. Ah. Siempre que no ganes. No sea el nivel ganado. Es. Tiene mucha gracia. Pero también hay que lo han diferenciado. No hay que eh. No hay que porque. No hay necesad.